Que usted llegó a decir que Basanón fue una tapadera. Bueno. Este es un rumor que siempre ha rodeado a Felipe VI. A mí la sexualidad de la gente me da un poco lo mismo. Me preocupa más la ligereza de cascos que puede dejarte el país sembrado de posibles herederos. Yo recuerdo una viñeta de Dígoras y Pachi en El Mundo que coincidía en un momento en donde Pedro J. quería presionar al rey sobre todo para que se acercara a Aznar. En la viñeta entraba Felipe VI, estaba el rey Juan Carlos sentado en un sillón y le decía papá, papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y en la segunda viñeta decía la buena es que ya tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco. Entonces era como un rumrum que empezó a circular en aquel momento de que si el rey era homosexual o no lo era. Que la respuesta fue al día siguiente o dos días después una foto absolutamente poco creíble que era en una vidriera con una chica guapa, una chica que en los cánones estéticos dirías que es una mujer muy, muy hermosa que era Eva Shannon.